Senadora Jiménez. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos y a todas las senadoras. Realmente creo que todos estamos motivados, y más en la representación y la responsabilidad política que tenemos, en dar lo mejor de nosotros mismos en todos los espacios de participación política. Yo sigo creyendo en la buena fe. La diferencia de la buena fe de las personas se ve en los resultados, en los hechos. Y sea un día o sea 100 días, los resultados están a la vista. Quiero poner en perspectiva la importancia del empleo público, señor Presidente. El programa de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación, que fue producto de la Ley Nacional de Salud Mental de la República Argentina, llevaba a las colonias, a las picadas, a las chacras, a los barrios más humildes, la asistencia psicológica, el desarrollo desde la búsqueda de la contención social, la asistencia psiquiátrica, de niños violados, de niñas abusadas, de chicos y chicas adictas, adictos, de dolor, que no tenían cobertura social y no tenían sistemas de atención por un sistema nacional de salud hospitalocéntrico, muy pequeño en el desarrollo de la salud mental. A partir de marzo de este año llegaron todas las notificaciones a la República Argentina de la Baja, de todos los psicólogos y psicólogas, de los psiquiatras, de los trabajadores sociales, de todos los programas de la República Argentina. Eso habla de prioridad, de perspectiva, de para qué el empleo público, para qué voy a contratar una psicóloga en la provincia de Misiones, un psiquiatra, un trabajador social en Jardín América, en mi pueblo, donde quedaron una trabajadora social y una psicóloga despedida y notificada. Eran dos nomás las que trabajaban. De las 70 personas del programa de salud mental de la provincia de Misiones, que es un ejemplo en el abordaje que ha sido llevado a mostrar en los congresos mundiales de cómo hemos salido a caminar a buscar el tratamiento de patologías que estaban olvidadas o escondidas. Puedo hablar desde ahí a cualquiera de los otros sectores, porque estamos hablando que el empleo público es parte de los servicios del Estado, es la herramienta del Estado presente, es la acción política que se traduce en hombres y mujeres que trabajan al servicio de la comunidad por la instrucción política, por la política pública o por cumplimiento de la ley. Ellos son los que fueron despedidos. Ellos son los que fueron maltratados. Pero más maltratada aún es la sociedad que pierde la capacidad de acceder a servicios. Y de eso también se trata la emergencia ocupacional. El fundamento de la emergencia ocupacional tiene que ver con todos los aspectos del mundo del trabajo y del objeto del mundo del trabajo. El objeto del Estado argentino es justamente el mejor servicio al pueblo argentino. Y sin hombres y mujeres que lleven adelante las tareas en la educación, en la salud, en la justicia y en la tarea legislativa, no va a haber un mejor pueblo ni una mejor sociedad, señor Presidente. Por eso celebro la evolución que ha tenido en estas dos semanas el tratamiento y la definición política desde todos los sectores sindicales y políticos en cuanto a querer hacerlo de la mejor manera con absoluta responsabilidad sin hacer politicaría barata, de cuarta, especulativa o manipuladora. Ahora, déjense ayudar. El deterioro del mundo del trabajo es una fuerza que no es fácil de revertir. Y no es que empecemos a pensar cómo generar empleo, porque lo venimos haciendo desde el año 2001 para saber cómo íbamos a salir de aquella crisis. Y lo seguimos haciendo a partir de la posibilidad de participar en política en todos los ámbitos de donde hemos estado. En este Senado también, la promoción industrial de las regiones, la promoción del empleo y la retención del empleo con incentivos a la pequeña y a mediana empresa. No los tratamos. Convoquen los presidentes de la Comisión de Pymes, el senador Basualdo, Presupuesto, Hacienda. Convoquemos, busquemos las herramientas económicas del incentivo positivo. El senador Solano decía, grabemos la renta financiera, convoquen a la reunión, votemos ya la instancia de la renta financiera, si esa es la solución y el camino para tener más recursos, para sostener más empleo. No demoremos las medidas que todos acordamos que son las correctas. En mi provincia, en el día de ayer, se cortó la cosecha de yerba mate. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque el kilo de hoja verde sale 4 pesos con 80. ¿Y sabe cuánto sale un kilo de yerba acá en una góndola por acá alrededor del Congreso? Entre 80 y 100 pesos. El sudor de un trabajador rural que pretende ser contenido en esta ley de emergencia ocupacional. Es el que también queremos proteger. Porque ¿sabe qué? No hay cosecha. ¿Sabe por qué? Porque la Nación laudó, el ministro Buyaile firmó una resolución del Ministerio de Agricultura de la Nación estableciendo que el precio sea de 4,80. Hay decisión política de no sostener el desarrollo de la producción yerbatera de mi provincia. Y por eso es que exigimos que cuando aquellos que deberían estar defendiendo a los peones rurales de la yerba mate, como el secretario general Venegas, que tiene cuentas offshore, como el presidente Macri y su familia, en Panamá, en Nevada, en Nueva Jersey, en Cheychelles, en vez de ocuparse el trabajador rural, lo están dejando solo y abandonado. En vez de sostener el empleo de la República Argentina, nos plantean el tema de que se colocó la deuda a 7,20. ¡Qué suerte, senador Pinedo! ¡Qué suerte! Yo voté. Y ¿sabe cómo me retan por qué voté? Pero le quiero contar porque la verdad que yo trabajé por otro proyecto político. Y le di gobernabilidad. Y le pido gobernabilidad y cuidado de mi provincia de mi pueblo, le pido la mejora del precio a usted, senador Pinedo, que articule como presidente provisional que yo voté, yo lo voté a usted como presidente provisional, con el Ministro de Agricultura de la Nación, y eleven ese laudo mañana a 5,20. Miren lo que le estoy pidiendo. 40 centavos. 40 centavos. En eso nos han convertido ustedes, en mendigos, no en trabajadores, en mendigos. Y eso es lo que tenemos que tener claro, para que ustedes puedan entender de una vez por todas que este es un país libre y soberano, que no va a dejar someterse y que no va a callar nuestras voces. No me refiero a la ideología, me refiero a los hechos. El laudo está. El proceso de desocupación está. Los despidos están. Y por eso hay que hacerlo urgente, pero no coincido con el dictamen que han presentado. No acepto que no haya retroactividad al 10 de diciembre del 2015. Porque de esa manera, lo que queda afuera es muchísimo, muchísimo de los hombres y mujeres que fueron despedidos en esa transición dolorosa de un gobierno a otro. Y tiene que ver con derechos que nosotros tenemos que hacer cumplir. No podemos decir como sí. Y los que quieran que lo hagan, así como yo voté a los fondos buitres para darle gobernabilidad a la República Argentina, el que quiera votar el primero de marzo que lo haga. Pero permítanos a nosotros hacer el dictamen que diga que nosotros queremos que se reintegren a todos los trabajadores al 10 de diciembre del año 2015. Porque ese es nuestro compromiso. Hacerlo en los dos sentidos. Si urgentemente pude votar por la gobernabilidad de la República y darle financiamiento al Presidente Macri, urgentemente puedo votar y exigir la restitución del trabajo de mis compañeros y de mis compañeras de toda la República Argentina. Y en eso hay autoridad moral. Y eso merece respeto. Porque si no, es como que vení, levantá la mano, votá por tu provincia. Y mi provincia de paro, sin trabajo, sin precio justo, con un laudo de la Nación. No es un acuerdo de precios de productores e industriales. Es un laudo, es un acto administrativo de política de Estado. Por eso, señor Presidente, de no modificarse la propuesta que han concertado que conmigo no lo hicieron, también vale la pena aclarar. Y que me vengo a notificar acá, minutos antes de la nueva muestra que me entregó la Secretaria, voy a hacer un dictamen también en minoría en esta cuestión, porque tiene que ver con esto de definir las posturas en cuanto a las realidades que transitamos. También decir que no atacamos a nadie. Solamente reflejamos una realidad que no quiere cambiar. Y en esa instancia de no querer cambiar, no le creo al Presidente Macri. Una vez nos mintió, les mintió a los argentinos, consiguió ser Presidente y les sigue mintiendo y nos sigue mintiendo. Generar políticas sociales, señor Presidente, no es aumentar el valor de los seguros de desempleo. Eso está hablando claramente que va a haber más desempleos. No que van a detener los desempleos. Por eso la emergencia ocupacional es importantísima, porque hay que detenerlos por seis meses. Mire que hasta le acepto el tiempo. Cuando nosotros habíamos planteado con el senador Irrazábal y con el senador Espíndola que sea hasta el 31 de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque no sé si en seis meses vamos a estar en estas condiciones o en peores. Y vamos a tener que reevaluar y analizar cómo seguir el camino del mundo del trabajo en la República Argentina. Y no puede tener tampoco prórroga automática, porque hay que analizar cada proceso y cada suceso. Así que, señor Presidente, vuelvo a insistir. Si estuviera en la condición de la mayoría, la retroactividad, con una salvedad también. El dictamen de la mayoría de la Cámara de Diputados refleja una profundidad y un abanico mayor incluso que el nuestro de lo que significa la emergencia ocupacional. Por ahí vale la pena un cuarto intermedio, comparar los dictámenes, hacer la instancia de unificar los dictámenes, porque el que cruce primero será votado por las mayorías y no va a reflejar la voluntad de las mayorías. Porque no es la misma redacción, la de diputados, que la de senadores. Y también tenemos que ser responsables en esto. O modificamos o esperamos, porque se van a cruzar los dos dictámenes y van a volver y no va a haber ley de emergencia ocupacional. Y vamos a haber hecho como si hicimos algo y no hicimos absolutamente nada porque no va a haber ningún asidero jurídico por el cual puedan recostarse nuestros compañeros trabajadores. Así que hay mucha responsabilidad este día, esta tarde, esta noche. No es cualquier momento, es un momento realmente de mucha responsabilidad y de mucho trabajo y de mucha sinceridad, señor Presidente. De mucha sinceridad. Muchísimas gracias. Gracias.